bienvenidos a un nuevo video chicos, en el día de hoy vamos a hacer un reto en estambelga este es el siguiente 19 no es 20, vamos a intentar aguantar lo máximo aquí con el insano y con Hugo solo vale patada de espátula en 3 filas de vlog, de saber cuantos que aguantamos con estos nubsitos y bueno nos vamos al reto eso fue solo para subirme vale no pero yo lo hice a posta para dejaros vivir vale gente ahora en esta partida voy a meter el cronómetro a ver cuanto es que aguantamos pues bueno ya lo tengo preparado aquí 3,2,1 ya le damos ay este es en la derecha tío ay pero Hugo bueno no Hugo ah bueno aquí es por aquí te equivoqué oye pa eso pone el corazón el corazón también sirve pa ah si si alguien se calle pues le ayudas ah ay que pero te cae tío porque no me he hecho patada que acabas de decir al rey de las salvadas y del estambel y de los bombados y de todo venga aquí venga aquí vamos a ver cuanto aguantamos bueno ahora también vale corazón pero no me lo he puesto porque estos cabrones no me dieron tiempo pero insano porque metes patada queréis matarme en serio no sé por qué metes patada en la derecha ya ve y yo en el medio que no la meto y el que la mete en la derecha eres tonto tío tío ¿por qué le metes patada en la derecha? que bombado bro que bombado soy buenísimo bueno a ver si luego se la hace claro que sí porque es demasiado fácil hacerse esto y esto se ha unido Luquinho Pli chavales se ha unido Luquinho Pli ah que ya ha completado la temporada eh yo no pero si yo apenas voy por los 7000 oye me invitáis por favor no ah que habéis empezado que mierda lo que se ha unido Luquinho Pli es por el de tu otro no no es que se ha unido sin querer bro nosotros no lo sabíamos Luquinho Luquinho ¿qué es eso? ¿qué es eso? invitarme chavales invitarme y a mi también vale bueno gente cronómetro 5 segundos le he metido 5 segundos atrasado pero bueno no pasa nada ¿tienes? 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 bueno vale quito la espátula porque si no ah no corazón también fochi no hay fochi no hay fochi no hay fochi no hay fochi pero bro pero bro Hugo what the fuck acaban de hacer estos what the fuck ah y tú solo tienes ah ah vale ponte el cronómetro Hugo del culo abierto ya está se acabó ahora perfecto 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 dos filas. Has metido el cronómetro, Hugo? Pues jodete. Bro, quería darle al baile. Bombado. A ver, te voy a dar un super corazón. Mira mi patrón. Hola, Hugo. No, pero es que los dos tienen algo con la cabeza, tío. No, meter el temporizador, tío. Sois tontos. Cronómetro, 10 segundos atrasado, pero no pasa nada. No me peguen. No, pero que... No, gente, yo no sé qué estoy haciendo en este vídeo. Acordaros, ahora son solo dos filas. Eh... Pues sí, efectivamente. Ah, vale, vale. No, poner el temporizador. Otra vez, más o menos unos 5 segundos atrasado. No, ya no me da tiempo. Vale, volví, pero... No, es que... A ver, ahora son solo dos filas. Pero ahora, en serio, Hugo, a ver cuánto aguantamos. He quitado el corazón porque estos chavales, tío... Yo creo que el cronómetro lo pongo yo después. Joder, yo estoy con los otra vez, solo soy. Y yo, mira... Cándalo, gotta, 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 gotta... ¡Ah, ah, 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 hato! pero claro por el aire podemos ir por aquí acordado gente ahora son solo dos filas cuidado pero no me la creo que a la no da igual de igual el temporizador otra vez se me olvidó uno dos tres tres segundos atrasado pero es que no le doy al baile bro y me dejáis solo no no otra vez no no ugo por joder ya hablando portugués ugo a ver aguantamos bro el que llevamos cuarenta y cuatro cinco segundos A ver, me arriesgo. Vale, lleváis un minuto. Ya. Guay, un minuto. Un minuto. Le roban a la profesora y le dices... ¿Por qué de inglés es? No. Y ahora yo te hago. Otra vez me hago. Un minuto. Un minuto. ¡No! No, ya sé por qué me va un poco a sin lag, pero ya la próxima no me irá ahora. Así que no me va todavía muy bien, pero la próxima ya me irá. Ay, no. Es que, gente, estaba trayendo la silla. Ya he vuelto. Es que, chavales, ya he vuelto. Es que me he muerto porque estaba trayendo la silla. Es que yo no entiendo, bro. Es que no sé, bro. Un poco así. Ya, ya. Es que no me entiendo, bro. Yo lo tengo un poco así, tío. Mis nuevos protips, tío. Ay, que son tres filas. Me he olvidado. Gordos. El instante es buenísimo. Pasa, pasa, pasa. Que son dos filas ahora, bro. Antes, lo hacía antes así, pero ahora le hago dando la vuelta, solo que me va muy largo. No entiendo por qué. Yo, mi compañero, partemos en una partida, no somos mal. Yo, y mi compañero. ¡Eso es! Bro, pero me va más laje en el cuarto donde hay buena internet y todo. No entiendo. Y con la internet es bueno. Bro, yo creía que ese era insano, pero es Hugo, tío. Joder. A ver, tres, dos, uno. Uy, justo. Hugo, si te haces el truco ese de pasar por bajo, te he regado 1200 gemas. Claro, si me dejo este borde. Ya ves, ya ves. Bro, a mí ya me ha pasado esto muchas veces cuando quería meter bombado y le di a la pelota. Y salí volando. No, no, no. No, no metí el tiempo. Pero, bro, que me va más largo cuando tengo la internet buena puesta. Es que yo no lo entiendo, bro. ¿Por qué es así? Pero que mierda haces Mister Mister Pero No pasa nada No pasa nada No pasa nada No Pero Hugo aguantamos Ahora en serio Ahora son dos filas Hugo Pero Hugo El pincho El pincho El pincho He llegado Mister B A ver cuánto aguantamos Tío Es que me va más lag con la internet buena que con la mala Es que yo no entiendo completamente Un Penes Es que mirad Cuando estoy con la internet buena Mirad Me quiero hacer una del medio Y se buguea ¿Veis? ¿Veis que se buguea? Pero Hugo Tú también eres más gilip No porque se ha unido un bot Y llave Bro Insano Vente Por ahora es tres filas Porque el bot está vivo Pero Hugo Mira Esa sin que se hace Mira Mira Joder Diles a Pedro X Bro Gente Gente se me había ido la internet No pero si que es verdad Que bueno Que quería hacer unas cosas extrañas Plus Es que No sé gente No sé gente Pero qué hacéis A ver Hugo Aguantamos Ya en serio Bro Que El Cien por cien Que Solo hay una persona Que En el vídeo Bro Habrá una persona Que se queda hasta el final Y todavía está en el vídeo Ahora son dos filas Vale Pero Hugo Es que este chaval Es más Uno No lo hice Para que el Hugo Tío Hugo Tontito Del culito No me pegase Sí Es que No me intenté Me pegar Pero Lo voy a salvar Es que No Ya está Nos paramos Ahora es Cien por cien Ah What the Que acabo Bro Has visto eso Bro Literalmente estaba en el vacío Y me metió Un No No Un doble salto Salté encima del bloque Y luego metí doble salto What the fuck Ya A ver Ya A ver Aquí alguien se muere Súbete mi cabeza Rápido Un avión Es que estos tío Es que estos tío Nada Que eran dos filas Insano Insanitis Que eran dos filas Insanitis Tramposo Insanitis No toca nada Mentiroso Que haces Insanitis A ver Que no te va a salir Que es más mal Que no te va a salir La primera Madre mía En la cara Bro Dos Uno Ya Le di Bro Lo hice Para ayudar ¿Vale? Para que sepáis No toque nada No toque nada A ver Insano Confío en Pasa por aquí Pero Insano No nos arriesguemos Que quiero ya Hacerlo serio No Estoy en el borde Aquí vale Mirad Estoy en el Borde Nefro Se buggeó No fue mi culpa No Bueno gente Yo ya no aguanto Con estos chavales Ya vamos a terminar El vídeo Entonces no olviden De dejarme Su fuerte like Y suscríos Con la campanita Nos vemos A la próxima Y chao